Notivision Podcast Amigos, gracias por estar junto a nosotros nuevamente en una nueva edición de Notivision Podcast. Para mí es un placer hoy estar acompañada de un querido doctor, nuestro querido doctor Luciano Gutiérrez, ginecólogo obstetra, que nos visita nuevamente para hablar de temas importantes, temas de coyuntura, temas que a usted también le va a interesar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Feliz, feliz de estar en Red 1, feliz de estar en Notivision Podcast y contigo, compartir unos minutos y toda tu teleaudiencia. Y bueno, nosotros felices por tener todo el conocimiento que nos va a transmitir hoy el doctor sobre un tema bastante importante, principalmente por tal vez la postergación de la maternidad que el mundo ha sufrido, las mujeres, los padres también han decidido postergar ya sea la maternidad o la paternidad por el tema del COVID-19, por el tema económico, bastantes factores. ¿Y cómo hacer que el día de hoy llegue el momento en que nosotros queramos tener un bebé que no tenga problemas mitocondriales, que nazca en mejores condiciones? Hay una técnica que Centro de Vida Figo, el doctor Luciano Gutiérrez está aplicando ya en Bolivia o se va a aplicar, nos va a comentar a continuación. ¿Cómo funciona esta técnica del cambio mitocondrial? Gracias por la pregunta. Es un tema muy interesante, apasionante y que está poniéndose de moda y se va a poner de moda, yo creo. Y quiero aprovechar de enviarle un saludo muy cordial y efectuoso a nuestro biólogo que está en Argentina, el doctor Ariel Ahumada, que fue el primer biólogo que realizó esto en Sudamérica. ¿En Sudamérica? Ya en Inglaterra, en Japón, en México, también ya han tenido éxito, en Buenos Aires y muy pronto será en Centro de Vida Figo. Imagínese usted, ¿cómo funciona esta técnica? Hacer que un papá y una mamá conciban un bebé sano, ¿no? En las mejores condiciones, sin importar tal vez el tema de la edad, ¿hasta qué edad se puede realizar esta técnica? ¿En qué momento se puede empezar? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata, doctor? Claudita, hay dos caminos. El primer camino, tenemos el embrión, se hace una biopsia del embrión, se manda a Estados Unidos y nos reportan el embrión si está completamente sano, si no tiene ninguna alteración cromosómica y como ya nos dicen si es bolivarista o es estronguista. Bueno, eso es bastante importante. Ese es un capítulo aparte. El otro que viene es el cambio de uso, traspaso de uso, pero para que me entienda la población, porque vamos a hablar de ribosoma, es decir, ¿qué es ribosoma? Entonces, es el motorcito del óvulo. Del óvulo. Entonces, hay muchas enfermedades genéticas mitocondriales. Justamente la genética avanzó en este aspecto. ¿Por qué? Porque la madre no quiere tener un niño con esa enfermedad, que es hereditaria. Entonces, ¿qué es lo que se realizó? Cambiar el motor, sacar el motor del óvulo de la paciente y colocar otro motorcito, otro ribosoma de una paciente joven que no tiene ningún problema. Y los resultados son fantásticos porque se asegura de que este bebé que va a nacer no tiene esta enfermedad mitocondriana. Ahora, hasta es un tiempo, y todavía hay muchas veces que a pesar de hacer la reproducción asistida, la paciente no se embaraza. Estamos en este momento, a nivel mundial, con un éxito de un 60-70%, dependiendo de la edad de las pacientes, de éxito. Pero hay un 30% que no sabemos por qué esta paciente no se ha embarazado. Se ha colocado buenos embriones, la transferencia ha sido excelente, todo ha ido muy bien, pero no se ha embarazado. Y no hay una explicación 100% qué es lo que ha ocurrido. Y ahí el biólogo juega un papel importante. Pero ahora, con esta técnica que estamos viendo, muchas veces el embrioncito, segundo día, se frena. ¿Qué ha pasado? No desarrolla más. Quiere decir que el motorcito no está yendo bien. Se vuelve a insistir, una segunda posibilidad, no está funcionando, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cambiar el motorcito. O sea, el cambio de uso, cambiar, y estos bebés ya pueden nacer sin ningún problema. Y también se está utilizando, no en todas las pacientes, Claudia, no en todas las pacientes, pero un alto porcentaje en pacientes añosas. Se recomienda hasta los 43 años. Si la paciente no ha logrado embarazarse, entonces, pero si ella está produciendo óvulos, a los 43 años, se obtiene el óvulo de esta paciente que tiene 43 años y se cambia por un motor de un óvulo que tenga menor edad, 20, 25, 30, 33 años, cosa que tengamos un niño saludable sin ningún problema más adelante. ¿Y cómo se determina la salud del óvulo, por ejemplo? Bueno, digamos, estamos hablando de una paciente añosa. ¿Cómo se determina con qué paciente joven se puede utilizar ese óvulo? ¿Hay alguna técnica, algún estudio que se debe realizar? Para empezar, el óvulo, en este caso el embrión, ya la unión del espermatozoide con el óvulo, se toma una muestra, se toma una muestra de una célula y eso se manda a hacer un estudio genético. Y ahí nos dice si ese embrión está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Hace tiempo ya que estamos trabajando en este aspecto, tomando una célula, la biopsia del embrión y haciendo analizar si realmente este embrión está en buenas condiciones. Si el embrión es bueno, tiene más posibilidades también de implantarse el embrión en la cavidad uterina. Con el cambio de mitocondria, doctor, ¿qué enfermedades se pueden prevenir en el futuro bebé? Son enfermedades genéticas especialmente. Las enfermedades mitocondriales son las más importantes. Estas enfermedades mitocondriales pueden afectar el corazón, la parte ósea, la parte muscular, la parte neurológica, que son pacientes que ya llegan al consultorio con este problema. Aquí en Bolivia es muy raro ver este tipo de enfermedades, pero existen y muchas de ellas no quieren embarazarse. Pero si quisieran embarazarse, tenemos esta oportunidad del cambio de la mitocondria para estas pacientes. Ah, bien. Ahora, ¿en cuántas personas funcionan? En el porcentaje, en el 100% de las personas que se ha realizado esta técnica, ¿cuál es la probabilidad de que no quede embarazada la mujer? Si todo está yendo bien, las posibilidades van aumentando un 80%. Todavía hay un porcentaje aquí, en Bolivia y en Estados Unidos, que no podemos asegurar. Doctor Gutiérrez, le voy a pagar un millón de dólares, pero yo quiero, por favor, que usted me asegure que me voy a poder embarazar. No, no se puede asegurar, por más que ofrezca cualquier cantidad de dinero. No se puede, porque hay todavía un 20% que desconocemos. Pero este papel del cambio de la mitocondria ha mejorado muchos hogares y las pacientes están muy contentas por esta situación. Entonces, ¿hasta qué edad nos decía que se recomienda hacer esto? ¿A partir de qué edad, hasta qué edad? Hasta los 43 años. Se está recomendando. Se está viendo que es la mejor edad para hacer este procedimiento. Ah, si la paciente tiene mayor edad, 50, 52 años y quiere tener, en ese caso es mejor hacerle una donación de óvulo rodita. Ah, bien. Doctor, ahora la recomendación que usted le realizaría a las futuras mamás, a las personas que quieren tener familia, ¿en qué momento es adecuado empezar la planificación de la familia? Lo ideal es que la paciente debería embarazarse entre los 29 años y 35 años. Es donde menos complicaciones obstétricas vamos a tener. Pero estamos viendo cada día que la mujer se está superando. Doctor, no, no, yo no me quiero casar todavía. Estoy en un cargo importante. Soy ministra de Estado. Soy parlamentaria. Soy diplomática. Soy gerente de una empresa. No, no. O tengo que viajar mucho, tal vez. O tengo que viajar y demás. Doctor, yo no quiero. Para ese caso tenemos el otro capítulo que es importante también el congelamiento de los óvulos, la criopreservación de óvulos en estas pacientes que están postergando la maternidad. Y cada vez está siendo más frecuente. Creo que las mujeres están teniendo cada vez más miedo al matrimonio y están pensándola tres, cuatro veces para casarse y están postergando la maternidad. O no encuentran el hombre ideal todavía. Y dice, bueno, ya tenemos varios pacientes que están congelando los óvulos en Centro Vida Figueroa. Y doctor, bueno, ese es un tema bastante amplio, el tema del congelamiento de los óvulos, que lo vamos a tocar en un próximo podcast. Pero para el tema justamente de empezar a concientizarnos nosotros para tener niños sanos, ¿no? Es una buena técnica para eso. También puede hacerlo cualquier mujer a cualquier edad. Por supuesto. Siempre existe el temor. Siempre existe, Claudia, el temor. Una vez está embarazada, doctor, mi bebé está sano, mi bebé está bien, no hay ningún problema. Para eso también existen otro tipo de técnicas. Una vez que la paciente está embarazada, se puede hacer un estudio genético en sangrecita, se toma una muestra en la semana 8, semana 10 y se manda a hacer un estudio genético en sangre. Y ya nos están avisando si ese bebé está bien, si no tiene ningún problema, ninguna alteración cromosómica y como ya pita, te vuelvo a decir, nos dicen si es bolivarista o es sangrista. Y Bolivia ya lo tenemos. Tenemos, tenemos. Eso lo hacemos semana 8. Y si la paciente se ha descuidado, ha pasado el tiempo, tenemos la ecografía de la semana 12, semana 13. Es una ecografía muy importante donde se hace la ecografía para ver la translucencia nucal, el grosor de la nuquita, otros indicadores también. Y si todo está bien, más unas pruebas de laboratorios que se hacen, llegamos a un 95% de seguridad. Es decir, a la paciente, su bebé está bien con un 95% de seguridad. Y se complementa con una ecografía en la semana 23, 24, semana 22, para ver si todo está bien y no hay ningún problema. Y así avanza la tecnología en el mundo entero. Ya llegó a Bolivia también para el tema tan importante como es la maternidad para nosotras y la paternidad también para los hombres y para la conformación de la familia y nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Qué interesante tema, bastante amplio también. Claudita, como siempre, un lujo, un gusto estar aquí en Red 1 y en tu compañía. Muchísimas gracias por la entrevista. Será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor Luciano Gutiérrez, ginecólogo obstetra, que estuvo hoy con nosotros para hablar de un tema bastante interesante y Notivision Podcast. Hasta otra edición. Notivision Podcast.